El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a Nazaret a una virgen desposada con un varón llamado José El en nombre de la virgen era María y presentándose ante ella le dijo así Salve llena de gracia el Señor es contigo Dios halló gracia en ti El ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a los un hijo a quien pondrás por nombre Jesús Eres dichosa María por ser la elegida del Señor Dijo María al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón Y él le contestó El Espíritu Santo sobre ti descendirá Por esto el hijo en entrado será santo y llamado Hijo de Dios Porque no será cosa de hombre sino será por obra del Espíritu de Dios El ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno y darás a los un hijo a quien pondrás por nombre Jesús El ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a los un hijo a quien pondrás por nombre Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!